Jóvenes, pues vamos a analizar el ejemplo de la campaña o el tema que yo elegí, investigué sobre las campañas de donar sangre. La mayoría de ellas las encontré como organizaciones que tienen que ver con la salud, obviamente, ¿verdad? Y encontré algunos anuncios, yo busqué únicamente en las redes, en internet, perdón, y dice, por ejemplo, aquí que encontré un link, donar sangre y salva vidas, es una campaña del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, del Issste, del Estado o del Gobierno, y que generalmente estas campañas o las más recientes campañas se dieron a conocer en junio del 2020, las más recientes campañas, ¿ok? Encontré también algunos carteles o anuncios que dicen, 15 minutos pueden salvar tres vidas, es decir, me está dando un poco más de información de qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Pueden salvar tres vidas, dice, donar sangre para que el mundo sea un lugar más saludable. Y aquí se refiere al día mundial de la donación del donante de sangre, hashtag, dice donar sangre, la organización es la OPS y con fecha del 14 de junio, ¿ok? Y esa es la primera campaña, si se fijan, son tres personitas, lo mismo que quiera decir el mensaje. La siguiente es referente a esta donación de sangre, súmate, y la persona sostiene en su mano una especie como de, es como cuando está donando sangre, tiene una, como una especie de objeto en forma de corazón, ¿verdad? Que es lo que básicamente quiere dar a entender el mensaje. Y luego esta misma organización, OPS, dice lo mismo, donar sangre para que el mundo sea un lugar más saludable, 14 de junio, día mundial del donante de sangre, hashtag, donar sangre, el mensaje de nuestro cartel es, los donantes de sangre ayudan a los pacientes a mejorar y a mantenerse con vida. Es decir, una gota de sangre ayuda al enfermo, ¿verdad? La, la, la persona que dona ayuda al enfermo a mantenerse con vida y no a, a irse de este mundo. Ahí está el mensaje, la misma organización y luego dice aquí, no, no necesita ser médico para salvar vidas, dona sangre, salva vidas, salva vidas, día mundial del donante de sangre, igual, 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 catorce de junio, y un corazón, perdón, aquí, eh, vemos nosotros la señal de que está dando vida, ¿ok? Y luego encontramos otro cartel que tiene que ver con donas sangre, salva vidas, del gobierno del estado, es un anuncio de parte de la secretaría, de la secretaría de salud, dice la línea telefónica para la atención de donantes de sangre y proporcionan los números telefónicos a los que se pueden comunicar en dado caso que tú quieras salvar la vida de una persona, que te veas como humanitario. Todos estos mensajes se desprendieron de esta campaña que yo, yo, eh, expliqué anteriormente en un video, este era el mensaje que a mí me llamaba la atención porque dice infórmate en la página www.com.mx, diagonal, CNTS, gobierno de México, dona sangre, salva vidas, tú haces la diferencia. Y aquí está cómo, cómo se realiza la transfusión, ¿verdad? Esta es la sangre, la sangre está en forma de corazón y una gotita, una gotita de sangre es una gotita de amor. Algo así es el mensaje, ¿ok? Bueno, jóvenes, y campañas como estas, como estas fue que encontré, eh, en la, en internet, ¿verdad? Así como algunos videos, pero, pues, por falta de tiempo, y para hacer más breve el video, me quise enfocar únicamente a estos carteles que encontré, eh, que, que están en, en las redes principalmente, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál, cuál es el nombre de la campaña? Si se fija, la mayoría de ellos dice dona sangre, salva vidas, este, ya del donante, ¿verdad? Hay un día específico, en algunos lugares, lo maneja como el catorce de junio, otros lo manejaron como de una campaña que hay, eh, a inicios del once de junio, ¿ok? Dice, dice, ¿qué mensajes identificaron en las campañas? ¿Y en qué medios? Bueno, en internet, dice que se pueden salvar incluso hasta tres vidas, ¿verdad? Dice, dice así nuestra, bueno, dice así la, la publicidad de aquí, que se pueden salvar hasta tres vidas, dice, en quince minutos, se pueden salvar hasta tres vidas, los donantes ayudan a los pacientes a mejorar y mantenerse sanos, ¿verdad? Eh, que no solamente necesitas, no solamente los doctores salvan vidas, nosotros también, nosotros hacemos la diferencia si somos, nos prestamos a la donación, ¿verdad? Muy bien, eh, ¿qué información proporciona la campaña? Ya lo mencionamos, nos da algunos datos, incluso sobre, eh, a cuántas personas se les puede ayudar, ¿verdad? ¿Qué propone la campaña? La campaña propone la donación de sangre, incluso en la página del ISTE, eh, vienen ahí una serie de características y requisitos que se requieren para aquellas personas donantes. ¿Ok? ¿Ok? Bajo qué condiciones pueden ser donantes? ¿Qué instituciones promueven estas campañas? Pues las instituciones de salud. En este caso, a mí me encontró, a mí me tocó encontrar más, eh, anuncios de parte del ISTE, pero seguramente si seguimos buscando, va a haber muchas más campañas de parte de la Organización Mundial de la Salud. También, eh, también, eh, quiero pensar que el INSS en su página también no se quiere quedar atrás y también promueve algunos mensajes para la donación de sangre. ¿Ok? Eso es todo lo que teníamos que realizar. Es toda nuestra actividad, únicamente observar, analizar, y entender el mensaje. Es todo el día de hoy, nos vemos por aquí el día de mañana. Tengan buena tarde.